Bueno, el día de hoy también queremos saludar... Saludar, Leonita, a nuestros hermanos de Paruro, a nuestras mamacitas en la provincia de Paruro. Pero en la mami Cristina. Claro, en... Ahí está. En Archa. Ahí está, en París. Mamá Cristina Salas, mi saludo de parte de toda la familia Rojas, de la familia Rojas Díaz. Salud de todas tus hijas, de tu yerno, Reinaldito, de Urcos, mira dónde estamos ahí. Por ti, mamá, hemos venido hasta acá, mira, a la lao, chiri hua, chanmi. Ahorita van a salir todas las sirenas, nos van a meter a la laguna. Ay, cha, chao. Muchas gracias, ya estamos en parte casi final. Ya estamos en parte casi final. Ya estamos en peligro, siempre manteniendo la distancia. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muchasimas gracias! Poco a poco ya nos vamos despidiendo. ¡Eso! Hoy día 9 de mayo. Estamos homenajeando a todas las maminas del Perú y del mundo para nuestras maminas del gusto. Grata, Jerónimo y mi Ana, porque eres así, porque eres así. Alegre para otro, triste para mí, triste para mí. Chimpa, baila, pica, ponemos ya, ni paseamos ya, ni. Amama, Jerónimo y mi Ana, o acá yo, 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 yo. ¡Eso! Hermosa Jerónimo y mi Ana, ¿por qué eres así, oye? ¿Por qué no puedes ser peor? ¡Talí con ganas! ¡Eso es un pegueo! ¡Vámonos! ¡Haga tu día! ¡Nagachayó! ¡Ayú, ayú, 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 ayú! Grata, Jerónimo y mi Ana, porque eres así, porque eres así. Alegre para otro, triste para mí, triste para mí. La la pavucha y taca, por emociones, pasea con chané. Amama, Jaronimo y mi Ana, o acá yo, 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 yo. ¡Nagachayó! ¡Nagachayó! ¡Nagacherosa! ¡Hasilla y mangú tiros! ¡Oh, sí! Muchísimas gracias por darle like y compartir esta transmisión. Hoy día, nueve de mayo, homenajeando a todas las manitas, del Cusco, del Perú, y por qué no decirle todo el mundo, sus trece provincias. ¡Sí, sí, sí! ¡Au, au, au! ¡Eso! Hoy día, hoy de mayo, estamos homenajeando a mamá ¡Feliz día mamá! Un abrazo enorme para todas las mamitas ¡El día de hoy vamos a bailar! ¡Feliz día mamá! ¡El homenaje de los leones de San Jerónimo para todas las mamitas en su día! ¡Feliz día mamá! 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 ¡Eso! ¡Baldonado! ¡Quillabamba! ¡Feliz día mamá! 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 CC por Antarctica Films Argentina